El jurado otorga gran campeón macho de la posición Vox 63 de cabaña Marta Karina. Un campeón macho de la posición acá en Espobrá, Marta Karina nuevamente. Sí, bueno, gracias Isabel. La verdad que una sorpresa muy grande de estar acá en Espobrá este año. Es la primera vez que sacamos un gran campeón macho. ¿Ternero? Y todavía con un ternero. Eso nos da una gran alegría y nos da una tranquilidad que las cosas las estamos haciendo bien. Que desde las categorías chicas venimos apostándole mucho y muy bien. Así que bueno, nada más. Muy contento, una alegría muy grande para nosotros. Y la verdad que una sorpresa muy grande hoy de haber podido sacar el gran campeón con un ternero. Bueno, siempre estas sorpresas son muy agradables. Y la verdad que, bueno, felicitaciones por el trabajo del gran equipo que tienen. Y bueno, y no están Leon y Marta, pero seguramente llegarán, ¿no? Sí, bueno, ellos quedaron en Buenos Aires, pero bueno, nos están viendo en directo, así que en vivo. Así que bueno, ya están muy contentos y agradecidos. Así que bueno, muchísimas gracias a todo, agradecerle a todo el equipo, ¿no? Porque es un equipo muy grande, un equipo muy humano, que es la gente que trabaja. Y a todo esto también a la familia, a cada uno de nosotros que este año hemos tenido, la verdad que es un año excepcional. Un año que hemos andado por muchas exposiciones. Y las familias, gracias a Dios, nos vienen aguantando todavía porque hay que estar, hay que andar con los animales, hay que estar. Y nosotros nos olvidamos por ahí en ciertas cosas, por ahí de nuestra familia, de nuestros hijos. Y bueno, pero bueno, es mérito de todo ello también. Bueno, felicitaciones. ¿Cuántos campeonatos en este 2019? Y bueno, gracias a Dios, en todas las exposiciones que hemos mandado, hemos estado haciendo buenas participaciones. Pero faltaba esta categoría. Faltaba el macho, faltaba el gran campeón macho. Así que bueno, por suerte se nos dio en la última exposición que teníamos del año. Felicitaciones, muchas gracias. Gracias, gracias a vos, gracias a Isabel, gracias por estar siempre con nosotros. Gustavo, ¿cómo estás? Felicitaciones. Bueno, es el primer premio en esto que es Brafford 2019, acá en Espobrá, con el reservado macho, ¿no? Así es, la verdad que muy contento, un animal que a nosotros nos encanta, y bueno, una alegría de haber tenido premio, ¿no? Sí, bueno, ¿cuántos años trabajando con la raza? Y de Brafford desde el año 89. Bastantes años, ¿no? 30 años. Ya muchos años, exactamente. Bueno, y tenían mucha fe en este animal, contame un poquito la historia. Bueno, es hijo de Ibirapitá, que ha sido gran campeón de Palermo y de la nacional. Y bueno, viene de varias hembras. Su línea materna, digamos, tiene tres generaciones para atrás, marca líquida del campo, así que eso nos da un orgullo. Esa y balito. Exactamente, de la cabaña, y eso nos da un orgullo mucho. ¿Dónde está ubicada la cabaña? Estamos en el departamento de Anta, en Salta, sobre la ruta 16. ¿Zona dura? Zona dura, de pastos duros, de garrapatas, mucho calor, así que bueno. ¿Se vende o no? No, no, no. Por lo pronto vuelve a la cabaña. Ya veremos qué hacemos. Gracias, Gustavo. Muchas gracias a usted. Hector Lovisa, la cabaña. Cabaña Campo Grando y NutriNorso Sociedad Anónima. Bueno, ¿tenían estas expectativas? La verdad es que para nosotros es una sorpresa importante, porque es la primera vez que venimos a esta exposición. Una de las primeras veces que salimos a las exposiciones, y tuvimos dos gratos premios, uno con una vaquilla en el día de ayer, y hoy tuvimos el tercer mejor toro de la exposición. Sí, además una fila tan importante como es la vidriera de esta exposición, ¿no? La verdad es que había una fila importante de toros, muchos toros y de muy altísima calidad. Sabemos que en la Argentina, tanto la raza Brafford como Brangus, somos líderes prácticamente a nivel mundial. Y bueno, había una gran cantidad de toros, para nosotros es doble satisfacción, porque competir con grandes cabañas y con cabañas que tienen un montón de años, nuestra cabaña es relativamente nueva, bueno, es un grato placer. Bueno, relativamente nueva, pero con mucho trabajo seguramente detrás de esto, ¿no? Sí, seguramente, sí, es una cabaña que tiene cinco años, seis, sí, estamos haciendo mucho trabajo de transferencia en brenaria, in vitro, y bueno, con eso se obtienen resultados un poco más rápidos. Exactamente, ¿de dónde viene la cabaña? Nosotros estamos ubicados en el norte de la provincia de Santa Fe, Avellaneda, Santa Fe, exactamente de ahí somos, y bueno, nos dedicamos, además de tener la cabaña, es un emprendimiento nuevo, Nutrinor, Sociedad Anónima tiene planta de alimento balanceado y feedlo, y hacemos ganadería también tradicional. Sí, conozco la firma, así que felicitaciones, y la verdad, felicitaciones, porque es un toro muy bien puesto. Bueno, gracias, muy amable, el toro es muy prolijo, muy correcto, a pesar de su corta edad. Exactamente, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.